Breves estatales Luego de 10 horas de cerrada primero y de manera parcial la carretera local Izúcar de Matamoros a Tenzingo, Puente del Muerto, donde los habitantes exigen a las autoridades la reconstrucción total de esa vialidad, esa fue reabierta durante la noche de ayer, al igual que el crucero Cuatro Caminos en Puebla. Mientras tanto, desde el 2014, la Auditoría Superior de la Federación advirtió a la Procuraduría General de la República sobre irregularidades en el gobierno de Veracruz, aseguró su titular Juan Manuel Portal. Y finalmente, anoche fue hallada ejecutada a orillas de la carretera que conduce a la ranchería El Puente Huimanguillo, Tabasco, el cadáver de una mujer originaria del poblado Mecatepec. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz.